La nueva ley contra la migración irregular de Florida también afecta a los hospitales y centros sanitarios. A partir de ahora los médicos tendrán que reportar trimestralmente al Estado acerca de los pacientes atendidos que no tienen papeles. Me imagino para estadísticas y esas cosas y estamos esperando toda la información que se requiere para eso. Algunas organizaciones advierten que si los indocumentados tienen que admitir su estatus legal para ser atendidos en un hospital, podría desestimular que usen los servicios de emergencia poniendo en riesgo sus vidas. Por el temor a reportar su estatus migratorio va a dejar de atender a la salud y eso va a generar una verdadera crisis médica en el país. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que esa medida solo tiene la intención de conocer el número de indocumentados atendidos con el fin de saber el dinero que se destina a esta comunidad, mientras que los médicos aclaran que no importa el estatus legal para recibir atención médica. Para nosotros como médicos la situación es la misma, nosotros seguimos viendo a los pacientes indocumentados o documentados de igual forma, no cambia para nada. Pero la ley protege a los indocumentados porque los pacientes pueden negarse a responder cuál es su estatus migratorio. Tratamos de decirle, no, usted puede ir al hospital, usted puede solicitar el servicio y no va a pasar nada, simplemente le van a preguntar, eso no es, pero la gente sí tiene mucho miedo. Lo que sí recomiendan en la medida de lo posible es llevar algún tipo de identificación tal y como lo exigen los protocolos. Anthony Belchipo de América, Miami.